Voy a cantar un triunfo al foratero, perdonen por ser sincero Porque esos solo somos los crianceros, los nombro aquí a los arrieros Porque estamos afuera de los alambres, la pucha de los alambres Y nuestros animales se mueren de hambre, que tristes se mueren de hambre Y como no tenemos plata ni labia, la tierra sigue siendo de la clase alta ¿A dónde tienes tu tierra, criancero? ¿A dónde estás que no me das tu mano? No sé tanto que yo te necesito para que juntos luchemos como hermanos Y así entre vos y yo discutiremos con esos señores a quienes las chivas le molestan Pero que son re buenos pa' comer asados en los ranchos campesinos o en las fiestas ¿De qué sirve que entre nosotros nos peleemos por una aguada o un pedacito de campo? Si nos alambran hasta las esperanzas, gente que ni siquiera conozco a sus pagos Por eso es que te invito, no te quedes protestando allá en tu real o allá en tu rancho Hay que venir aquí y poner la jeta y algún día vendrá alguno a escucharnos Y entonces volveremos campesinos a ocupar nuestro lugar allá en el campo Y nuestra tierra se vestirá de fiesta porque hace mucho que nos está esperando Allá en la veranada, todo foresta, qué lindo todo foresta Y nuestros animales siempre molestan, qué tristes siempre molestan Los parques nacionales, bosques corfones y también los ricachones Dejan al pobre arriero en los callejones, arriando a los empujones Desbredamos la tierra con nuestros piños Pero ellos la estrujaron plantando pino ¡Gracias por ver el video!